Me encuentro en Torbellino, Escuela de Talentos, en la exposición de pintura, donde los estudiantes exponen las pinturas que han hecho durante todo el año. Yo pinté un atardecer, me inspiré en una foto, primero pinté el cielo, después el mar, después las montañas y después el sol. Al principio fue un poco difícil, pero después yo fui cogiendo la técnica. Yo sentí emoción porque a mí me gusta pintar los atardeceres, paisajes, etc. Hola, aquí tengo. En esta exposición más o menos hay pinturas que serían un volcán, una acuarela, entre otras. Las técnicas que he utilizado serían tipo normal, más con un acuareliado. Las técnicas que he aprendido son puntillismo, degradado, acrílico, acuarela. La pintura favorita fue la de la vaquita porque me gustan pintar caricaturas. Me sentí muy feliz porque nuestros padres no estaban viendo las pinturas. También me sentí muy bien por mi exposición y pude aprender más. Yo aprendí en la clase de pintura los colores primarios. Son el amarillo, el azul y el rojo. Estos son primarios ya que no se mezclan de ningún otro color. De las cuatro pinturas que estuve haciendo en esta exposición, la que más me gustó fue el paisaje frío. Y duré aproximadamente haciéndola como 30 minutos. Para mí la pintura es una forma de expresar nuestros sentimientos y también de sacar nuestro modo artístico con muchos colores. ¡Suscríbete al canal!